Ya comienza Cilantro al Aire, con Akim Aguilar, Juan Juegajuegos, Mario Tecu y el Primo López. Cilantro al Aire. Y una gente como estamos, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Cilantro al Aire. ¿A quién le salió un favorito de la lista de Spoty? A mí sí me salió. A mí me salió un favorito. A mí sí me salió. A mí también, a mí también. Sí, güey. No es porque sea el único que escuches, sino porque es el más vergas que yo escucho. Yo sí escucho varios, fíjate. Y él también. Y me da gusto que a mí mismo me guste nuestro contenido, güey. Eso es bueno, eso es bueno. Porque en el momento que tú lo pones en el coche, a lo mejor muchas veces dices, ah, pues es mío. Yo ya sé qué dije, ya sé qué pasó en esa grabación. Pero no, o sea, me pongo a escucharlo poquito y me quedo picado yo así. A ver, y también nos sirve para darnos cuenta de errores que contemos y cosas así. Nomás para ver qué dicen esos pendejos. Sí, aparte es divertido venirte escuchando cuando vas manejando. Ah, manejando, manejando es lo mejor. Sí, 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 la verdad. No, luego en carreteras esto se pone chido. Se pone chido, te vas riendo ahí en la que está cargando. Sí, está a gusto. Y te quita el sueño, eh. A mí eso sí, los podcasts del Team Cilantro, gente, cuando van manejando, les quita el sueño. Sí, si se van matando, si se desvelaron, pónganse un podcast del Team Cilantro y se van a despertar a la voz. Claro que sí, efectivamente. A la voz. Y pues bueno, pues regresamos después de una semana de docencia, jóvenes. Iniciamos el año. Una semana, nuestra vacación de fin de año. Sí, iniciamos el año. Ah, la vacación de Reyes, no. Ajá. Sí, sí. También. Sí. Una disculpa porque fallamos, quieras decir, ¿no? Sí, es que planeamos Navidad de Año Nuevo, pero no Reyes, güey. Sí, no Reyes, nos faltó Reyes, también Reyes. Pero ya estamos de regreso, Wanda, espero que les guste todo este contenido. Vamos, bueno, estamos armando ya un poquito más en concreto todo lo del Team Gente, nuevo año, nuevo Team Cilantro. Nuevo Team Cilantro, claro. ¡Ah, perro! Sí, sí. Ah, sí, prendimos el logo. Claro. Siempre debe estar prendido, güey. Entonces, bueno, estamos planeando ya, ya sé que a veces medio tenemos descuidadas las redes, vallas del Team. Entonces, ahorita nos estamos dando como un trabajo cada uno, ya que también el primo ya se integra perfectamente. Estamos esperando el tatuaje, por cierto. Claro, cuando se acabe la pandemia. Ay, ay, ay. No, quedamos que en este año íbamos a ver y en este año vamos a ver, pero el año es muy largo. No, primo, sí. Pero es que Mario y Juan tuvimos una junta ahí. Podemos traer un tatuador profesional que venga al lado. Sí, a la casa de un sanitizado. Ah, el sanitizado. ¿Qué dice? Sanitizado, el sanitizado. No, ya no podemos, cabrón. Como era, perro, güey. Esteritizado. No creo que quiera venir ningún tatuador con ese comentario que acaba de hacer Mario. No, tatuadores, aguas con Mario, tatuadores. No, ya deberían de venir sanitizados. Entonces, sí se puede. Sí se puede, claro. Claro, hay que planearlo con calma y sí. Todo y sí. Va, 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 va. Hacemos un podcast de tatuajes, güey. Ándale. Porque yo también ya necesito acabarme el mío y ya quiero hacerme otro, güey. Sí, ya quiero ser. Esa es una adicción, güey. Ya un poquito introduciendo el tema que vamos a hacer. De hecho, sí. Adicción a adicción. ¿Quieres de tatuar otra vez, güey? Pues no creo que sea adicción a... Bueno, a lo mejor y si hay adicción a tatuarte o adicción al dolor de tatuarte, güey. Sí creo que hay adicción al dolor. Entonces, ambas, ambas, o sea, sí. Porque no hay gente que le gusta el dolor. Sí, o sea, ambas, o sea, sí hay gente que le gusta el dolor y es muy raro, pero sí hay gente que es así. Pero también lo que dicen de los tatuajes, hay gente que empieza con un tatuajito y termina con todo el cuerpo tatuado, literal. Pues es como todo, ¿no? Como la palabra adicción lo dice. Este, pues yo creo que empiezas viendo qué pedo y ya si caes o no. ¿Qué tal que me haga adicto a los tatuajes por su culpa? Voy a cargar eso sobre su relación. Pues estaría muy orgulloso de esa ganación. Sí, la verdad, te verías bien malote, primo. Sinceramente, te verías bien malote. No, no, bueno. Primo tatuado. Haga alguien, ¿eh? Alguien haga un edit acá del primo todo tatuado. Ah, por favor, de alguna foto que haya del primo, háganos un edit y mándanla por las redes sociales. Estará bien, margas. El primo cholo. No, no, tatuado. Tatuado. Hablando del tema, vaya, adicciones. Bueno, espérate, espérate. No, espérate, güey. Es que mucha gente entró por chismosa, güey. No quédense, no se vayan. Ok, pero ahora sí empezamos. Por el tema de adicciones, güey. Pero ahora sí empezamos. No, empezamos el podcast bien. Mario, ¿qué episodio tenemos el día de hoy? Primer episodio grabado ya en el 2021. Así es. Por cierto, ¿cómo están, güey? Sí. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo empezaste el año, güey? Muy bien, fíjate. Ya estamos ahorita casi a mitad de enero. Sí, sí, sí. De hecho, a mitad, justamente. Sí, justo 15. Mañana es mi cumpleaños, güey. Qué rápido pasan los días, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños, güey? Felicidades adelantadas. Ahorita hablamos de eso, güey. Para ti y atrasadas para lo que lo están viendo el domingo. Ah, claro. Pues mira, yo estoy pasándomela muy bien, ¿verdad? Yo sé que mucha gente se quedó con la duda de, no, mames, Juan dijo que iba a pasar el año nuevo y Navidad solo, güey. Sí, la verdad, está bien agüitado, pero por eso. Sí, me acompañó mi esposa. Eso también, güey. ¿Ya te casaste? ¿Cómo? ¿Ya te casaste? ¿Cómo? ¿Ya te casaste? Por ahí se anda diciendo que vas a tener hijos, ¿sí es cierto? A lo mejor. No, no es cierto. ¿Ya te casaste o no me invitaste? No, pues todavía no. Ella no nos invitó a nadie. Todavía no, pero me la pasé con mi novia, ¿verdad? Estamos muy bien, todavía sigue aquí. Sí, pues ahí andamos muy felices y contentos como Chuy y Mauricio. Ok, ok. Ok, Juanito, me da mucho gusto. Sí, qué bueno, man. Compañero, aquí, antes de que le pase la palabra a Mario, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo te iniciaste el año? Sí, porque si no, luego yo lo brinco. Exacto, exacto. Qué bueno que empezaste. No, pues muy bien, fíjate, iniciamos el año con toda la actitud. La verdad, ahorita me estoy enfocando un poquito, hay muchas decisiones muy difíciles para mí. Claro, claro. Entrando este año, ¿dónde voy a trabajar? ¿dónde voy a estriñar? Claro, claro. Y los videos ahorita que estoy subiendo, pues ya saben que YouTube anda de la fregada, ¿no? Hasta el podcast ha ido muy mal aquí en el canal de Tim, güey. O sea, a todo en general, a todo YouTuber, está cabrón en la plataforma, no sé qué está pasando. Pero pues yo encuentro tu caminito ahí por Facebook. Claro, güey. Y pues... Y por ahí le andas rompiendo. Sí, por ahí le andas rompiendo con millones de visitas, güey. Yo no sé de qué había tanta gente en Facebook, cabrón. Sí, pues si tú caminas, güey, y te encuentras con cualquier persona y le dices, ¿tienes Facebook? Sí. ¿Tú le dices, tienes Facebook? Sí. Y todavía muchos no tienen cuenta de YouTube, ¿verdad? Sí, así es. Así es. O ven videos sin su cuenta. Consejo y algo introductorio para toda la gente que crea contenido y no se escucha, watch en Facebook, suban videos a Facebook. Está bueno. Sí, está muy bueno. Para que sean audiencias, está muy chido. Actualmente, está interesante. ¿A qué plataforma creen que se registra una persona hoy en día? Primero, ¿Facebook o YouTube? Facebook. Yo siento que era Facebook. Sigue siendo Facebook. Sigue siendo Facebook. Sigue siendo Facebook. Simplemente, bueno, desconozco si YouTube lo tenga, pero casi todas las aplicaciones, plataformas, redes sociales, loguearme con Facebook. Eso sí. Y ya. Te evitas andar registrándote con... Sí, la mayoría. La mayoría. La mayoría, o sea, no todos, pero la mayoría. Bueno, pero, ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estamos, güey? Bien, güey, bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo iniciaste el año tú, cabrón? Muy entusiasmado, muy feliz, muy contento de un nuevo año, un nuevo yo. Para, pues, cambiar varios aspectos que, pues, a lo mejor en este 2020 que pasó no nos favorecían mucho y empezar chingón. ¿Cómo debe ser? Claro, así es. ¿Cómo debe ser? Que todavía no pasa la pandemia, ¿verdad? Pero no. Sí, hombre, ¿quién sabe si vaya a pasar, güey? Mira, yo ya me resigné, güey. Ya estás preparado, güey. Es decir, de aquí a mis 70 años, con pandemia, güey. Con cubrebocas, güey. Con cubrebocas, güey. Estamos a mediados del primer mes del 21 y... No, y espérate, güey, porque según yo escuché por ahí... ¿Sabes? ¿Tú han visto la película de Soy Leyenda? Claro. Sí, claro. Si no la han visto, es un peliculo, güey. Ah, sí, güey. Pues es que en esa película los zombies se vuelven zombies por... No, espérate, güey. En esa película... Es que te lo enseñé, güey. Sí, a ver, dámelo, güey. En esa película de Soy Leyenda, la ambientación está en 2021. Exactamente. En el año 2021. Y los zombies son creados por una vacuna fallida. Sí, güey. Imagínate, güey. Entonces, güey, van a llegar los zombies. Y de hecho ya están vacunando gente, ¿verdad? Claro, son los primeros que se van a volver zombies para que se preparen. Sí. Son los primeros, güey. Y qué valientes las personas que aceptan la vacuna. No, güey, cállate. Vamos a hacer que crean que no... Que la vacuna es para los zombies. No, pues... No, pues... Toda la audiencia va a decir... Ustedes se pondrían la vacuna. ¿Por qué me convertí en zombies? Sí, claro que sí. ¿Y si el antro dijo que se convierte en zombies? No me voy a vacunar. No, muchachos, vacúnense. Vacúnense. Yo sí me voy a vacunar. Yo también. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se pueda? ¿Cuándo ya se pueda? Sí, se puede. No, yo no. ¿Qué tal si me convierte en zombies, güey? No pasa nada. No, no, ya me dio miedo, güey. No, yo creo que... Yo creo que sería la leyenda, no el zombie. ¿Quién es la leyenda? Pues yo. No creo. Tú sales del protagonista, güey, de la película. No creo. No creo. No, no, no creo. A lo mejor, a lo mejor. Y bueno, pues nadie me preguntó, pero muchas gracias, güey. Ah, es que todavía no se acabó. Sí, 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 sí. Creo que el último es el mismo, ¿verdad? El último es el mismo. No, es que él se lo pasé a Mario, pero le voy a regresar. Es más, que Mario sea el primero a partir del próximo capítulo. Va, 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 va. O el último, mejor, el último. A ver, a ver, a ver. Yo muy bien, con mucho ánimo, muchas ganas de romperla este año. Este año se vienen cambios. Estamos, estamos, estamos. Este año se vienen muchas cosas que van a estar pasando. Este año se viene interesante porque no sabemos qué va a pasar. Ya es, vamos a cumplir un año con pandemia en unos meses. Sí, ya sé. No creo que en dos meses esto ya esté como si nada. Y pues echarle ganas, seguirle echando ganas y romperla y con todas las ganas para adelante. Ahora sí, si me permites hacerle la pregunta a Mario, ¿cuál es el capítulo del día de hoy? Hace rato te dije, te mandé una en directa y me mandaste volar. Yo pensé que le ibas a decir cuál era tu adicción. No, no, no. Sí, pues capítulo que... Pues según yo me acuerdo, era el veintinueve. Ok. O treinta. ¿De treinta, veintinueve? No, yo creo que treinta o treinta y uno. Treinta y uno. Si no me equivoco, es el capítulo número treinta y uno. Lo están cargando ustedes, ¿verdad? Claro. Sí, treinta y uno. ¿Treinta y uno? Sí. Ok, treinta y uno. Es que ese güey ve antes de empezar, güey. No, fíjate que antes... Chingas a tu madre. Bueno, pues el día de hoy, gente, queremos tratar un tema, este, vaya un poco delicado. A lo mejor les pueden servir algunas experiencias que les podemos contar en esta ocasión. Claro. De cosas a las que le hemos cagado. Casi siempre cuando dices adicciones, algo como malo, ¿no? Sí, algo, algo feo. Adicciones, algo que no está bien. Es que... Porque nada en exceso está bien. Ajá, es lo que te iba a decir. Es que, en teoría, pues sí, una adicción es porque quieres algo o necesitas de algo en exceso. Por eso se vuelve adicción y nada en exceso es bueno. Sí, ni el ejercicio, gente. Ni nada. Güey, es en serio, güey. No, tienes nada, güey. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Nada. Dale, güey, dale un pendejo, güey. No, sí, sí, la verdad es que son cosas que, pues, ya... Cuando se vuelve una adicción... Ya entendí. Si le entendiste, deja tu like. Es que no me he entendido, güey. Yo tampoco. Es algo que, pues, sí, cuando ya se vuelve adicción, pues está mal, güey. Es un mal chiste, güey. Es un mal chiste. Es un mal chiste. Pero... Está bueno, güey. A ver, para los que no entendieron, güey. Nada en exceso es bueno. ¿Quién es exceso? ¿Quién es nada para que sea bueno? Nada. Es un mal chiste, güey. Es un mal chiste, güey. Bueno, regresando al tema, las adicciones. Una adicción, estamos de acuerdo que, pues, sí puede llegar a ser... Bueno, no. En general, todas las adicciones son malas. Es que todo es malo, güey. Te llevas al ejercicio en exceso es malo, güey. Sí, sí, todo. No, ¿qué tal si eres adicto al éxito? Es malo. Es malo, güey. También es malo porque el día que falles te vas a morir, yo creo, güey. Exacto, sí, güey. No, sí tienen razón, todas las adicciones son malas. Sí, todo, todo, todo son malas. Todo en exceso es malo. Absolutamente todo. Y ahí estamos de acuerdo que hay unos que son peores que otras. Claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues, por ejemplo, el meme que luego dicen de que, ah, pues, sí soy adicto a los videojuegos, pero no soy adicto al alcohol y salir de fiesta, mamá, y estoy en mi casa. Sí, claro. Entonces, ahí se excusan un poquito porque sí, unas cosas son peores que otras, güey. O sea, ¿tú qué preferirías? Tener un hijo, güey, que sea adicto al desmadre, güey, a las fiestas y ser alcoholico, güey, o un güey que, o un, digo. Mejor un hijo, ¿no? Un hijo, déjame un hijo, güey. O un hijo, güey. Mejor un hijo. Que sea adicto a los videojuegos, güey. Que no lo quites de la pinche del ordenador o de las consolas. Yo creo que es un gamer. Es que, sí, güey, es que ser gamer no es una... Pero, mira, cuando alguien es adicto a los juegos... Es que nosotros somos adictos a los juegos, nosotros somos adictos a los juegos. Pero cuando... No, no, güey. Yo siento que no. No, no somos... ¿Por qué no? Por trabajo, por lo que sea, somos adictos a los juegos. No, porque un adicto está todo el día porque quiere jugar, quiere jugar. Sí. Y, bueno, por lo menos en lo personal, no. Tienes que jugar todos los días. Ah, sí, pero porque... Todos los días, güey. Ya es como mi trabajo y no juego fuera de... Sí, yo siento que si jugara fuera de, pues... Sí, todavía. Todo el día, claro. Yo sí estoy adicto a los videojuegos. O sea, si juegas... O sea, sí, sí puede ser. Sí, yo sí juego fuera de, güey. Pero es de que... Bueno, sí se puede decir porque, de hecho, ha pasado y es un síntoma de una adicción de que dejas de jugar tres, cuatro, cinco días y regresas y dices tú, ya quiero jugar. O sea, yo sí, yo sí, eso sí, eso sí. Me voy de... O yo que salgo un chingo. Sí, sí. Cuando me voy y ya pasan unos cinco días, güey. Ya digo, no manches, cuántas ganas tengo de ir a mi setup, sentarme en la silla y ponerme a jugar, güey. Ahí, ahí podemos, podemos. Yo tengo una pregunta, güey. ¿Y vicio y adicción es lo mismo o no? Sí, ¿no? No. ¿No? Según yo, no. Pero ahorita lo googleaste. Va, va, va. Víctor. Según... Es... Pueden ir relacionados. Vicio. Yo siento que va antes, ¿no? Primero, eso es vicio y luego ya eres adicto. ¿Qué es un vicio? Es que un vicio, según yo, es algo forzosamente malo y aunque una audición es mala, hay gente adicta al trabajo. Por ejemplo, eso es malo ser adicto. Pero cuando dices... Pero estás adicto al trabajo, o sea, que siempre tienes que estar trabajando o haciendo algo o que no puedes parar, pues. Y de vicio. Sí, puedes parar. O sea, y los vicios, según yo, son específicamente cosas que te afectan a ti mismo. O sea, pero ahorita, a ver, a ver. Mira, dice Google que las adicciones no son un vicio. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo sí tengo el tema que es diferente. Pero ¿qué es un vicio? ¿Qué es? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es? Su consumo no se debe ni al vicio, ni al placer, ni a la falta de voluntad, sino al efecto de alivio que estas funciones le producen al... No tiene nada que ver, güey, pero... Ah, un vicio si es algo de... Sí. Es que te gusta algo... Ajá, sí. Como el café, güey. O como consumir algo. Sí, la marihuana. Que te haga... Ese es el vicio del cigarro. ¿Y entonces la adicción? El cigarro es un vicio, Mario. El alcohol es un vicio. ¿Y entonces la adicción? Mira, vicio es todo aquel hábito o práctica que se considera inmoral, depravado o degradante en una sociedad. Ah, o sea, como lo malo. Es una enfermedad física y psicoemocional, según la OMS, en el sentido tradicional, es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación. Exacto. Es que ser adicto a algo es que lo necesites para vivir, perdón. Claro. O sea, es algo que necesites... No es algo... No, no, a lo mejor lo necesitas, pero tú piensas que lo necesitas. No, es que recaes en una enfermedad donde literal lo necesitas. Eso debe estar bien feo, ¿no? Literal lo necesitas. O sea, cabe, a lo mejor, abro un paréntesis aquí, creo que nadie tiene una adicción así como de necesitar algo. O sea, o... Nadie que conozcas tú, pero hay gente que... Ah, no, pero digo, si alguna vez dijimos, no, pues yo fui adicto a esto, a lo mejor no... No también está en ese grado de que ya se suponía, o sea, a eso me refiero, si decimos... Supongo que también en las adicciones debe de haber niveles, supongo, no sé, desconozco el dato, porque sí, o sea, literal, son gente que no pueden estar cinco días sin tomar de ese jugo, por ejemplo, porque ya se están desmayando, ya se están muriéndole, literal. Hay mucha gente adicta a la Coca-Cola, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, que no pueden comer si no es con una pinche Coca, güey, y hacen lo imposible. Al cigarro, ¿verdad, Mario? Sí, dicen. Dicen que sí. Dicen que sí, quién sabe, así no sé. A ver, güey, si ustedes son adictos a algo, a la mota, al cigarro, a la Coca... ¿Puedes decir el mal chiste, güey? Sí, puedes decir el mal chiste. Yo soy adicto a sus ojos. Sí. Deberías dicho, pero no me los hubiera avisado, güey. Yo soy adicto a eso nada más, güey. Pues sí, es que sí, sus besos sí. La verga. Pues... Pues yo siento que sí recaí en uno que yo dije no, no. Que no iba a caer. Que no iba a caer. Que dije no, uno, dos, y ya, ya. Que podría ser el cigarro. Ese sí. Digo, no es como de que puede estar uno o dos días sin cigarro. O sea, sí. No, pues... Yo siento que ni el cigarro sí se convirtió en un vicio. Sí, la verdad es que sí me considero... En una adicción no, en un vicio. ...vicioso de cigarro. No, porque... No, ya en ese grado ya es lo mismo, güey. Sí, ya... ¿Cómo? Porque si no, no puedes pasar... No, pero es que... Es que no, güey, porque... O sea, yo siento que no, porque... Pues sí lo puedo hacer. Una semana. O sea, si no tengo cigarros y no puedo comprarlo, pues no. Es que decir sí lo puedo hacer... Pero no hacerlo, güey. Pero no hacerlo es... O sea, no, mañana voy a comprar otro. ¿A qué los quiero? Yo no pongo. ¿Para qué pienses que llevo una semana sin comer? No, o sea, es que ese es el detalle donde nadie acepta que es adicto a algo. Claro. Porque dice, sí lo puedo hacer. Hazlo. Es que sí. Y es la manera en la que tú solo te vas a dar cuenta si es una adicción o no. Fíjate que está cabrón porque yo la otra vez sí me lo puse a pensarlo. Sería adicto al cigarro y, pues, no sé, güey, no llegué a una conclusión porque, pues, no pude, cabrón. No pudiste. No sabía si sí o si no, güey. Está fácil, o sea... Sí, pues, te das cuenta, güey. O sea, es que hay tiempos en los que puedo estar sin fumar. ¿Cuánto tiempo? Pues, dependiendo. Puede ser días, pueden ser unas horas. Depende. Eso sí, sí, ya, güey. Bueno, eres adicto, pero no eres tan adicto. O sea, por ejemplo, si voy al rancho, güey... Es que eres un fumador y ya, güey. Sí, ándame. O sea, literalmente todos los fumadores son adictos a cierto punto, pero hay grados, güey. O sea, tú, güey, a lo mejor dices, yo no, porque sí han pasado días y no fumo. Y no estás como otras personas que sí fuman todos, todos los días y no pueden pasar algo. Es que es lo que te decía, como que hay de haber niveles. Ajá, hay niveles, güey. Sí, porque te digo si voy al rancho, güey. Pero si eres adicto, güey. No. ¿Cuándo fuiste? Si voy al rancho y mi mamá me va fumando, me va a pegar una cachetada. ¿Pero fumas fuera de tu casa? No, güey. No, porque voy a ir abriendo a cigarro. Y me va a pegar. Oílo, oílo. Nos dijiste ahora que fuiste a tu rancho que fumaste. Pues sí, güey, pero si digo no, pues me lo voy a tomar en serio, pues sí lo puedo hacer. Me lo voy a tomar en serio. Párense la verga y me van a regañar, güey. No, no, no. No, no. No, no, no. A mí también me van a regañar, la verdad. Pero yo siento que sí ya es un vicio. O sea, ya un día que no me enojo me digo, va, va, dos, pero ya a lo mejor digo, ah, ya se me antoja, güey. O sea, ¿sabes? O sea, si me gustaría después de una comidita, échame mi cigarrito y cagar a gusto, güey. Pero no puedo, güey. Siento que es cuando más extraña, cuando después de comer, güey. Sí, ahí es donde más hace falta. Entonces, sí, son adictos. Sí, son adictos. No, güey, no. Bueno, sí, podríamos decir que sí, pero todavía no me siento en la posición de, ¿sabes qué? Si digo, ¿no? De que digas, no mames, me fumo la cajetilla el día con muchas personas, ¿no? Ajá. Ya está muy, no mames, o sea, eso ya está gacho. Sí, no, son dos que tres cigarritos. Entonces, sí hay niveles de adicción. Supongo. Sí, yo creo que sí. Pero el pedo aquí es que poco a poco, conforme vas más, va subiendo, güey. Y luego no te das cuenta. Es que ese es el problema de las adicciones, que empiezas con uno al día o uno a la semana o uno al mes. Ajá. Y cuando menos acuerdas, porque es lo que pasa, y es lo que pasó, por ejemplo. O sea, yo no vivía con ustedes en aquel entonces, pero recuerdo comentarios de gente que los conoce de aquel entonces, de yo los conocí de una cajetilla para todos. Es que sí, antes los compartíamos, güey. O sea, ¿hace cuánto? O sea, ¿y en cuánto tiempo pasó de una cajetilla para todos a cada quien su cajetilla? O sea, ¿en cuánto tiempo fue? Sí, o sea, sí va subiendo. O sea, ese es el proceso de una adicción. Yo sí lo dejé. Adelante, 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 sí. Sí. O sea, también se puede, ¿no? Sí. Ah, claro. O sea, yo siempre traigo el vibesito de repente, pero porque me gusta más el vibe. A lo mejor soy, yo a lo mejor era adicto a los babes, güey, a lo mejor. Y por eso hacía tantos videos. De babes. Un rato. Puedes, ¿eh? Tal vez. Pero yo sí, actualmente, desde diciembre, que dije, ya no voy a fumar tanto, güey. Porque salía a correr, güey, o a un crossfit. Y se bofeaba uno. Sí, me bofeaba. Y pues dije, no, güey, no, a ver. Siquiera por hacer ejercicio ahorita que quiero hacer un cambio este año, pues lo hago. Claro, también. Y no. O sea, tampoco es como que ya no fume nunca. Que de repente estoy contigo, güey. Ustedes siempre fumo, güey. De repente. Me regalas uno, ¿no? Y ya fumo contigo, pero. X, o sea, muy casual una vez cada cinco días, güey. Oye, ¿sabes cuál es el ped, güey? Que en la cajetilla de los cigarros, literal, dice que el producto mata, güey. Pues sí, güey. No, no, no nos causa ni. Bueno, a mí no me causa ni nada. Es que ayer, que me di cuenta. Es que no te va a matar ahorita, güey. O sea, fíjate, parte de lo que yo estoy haciendo con lo de querer hacer un cambio en mí, mejorar todas las cosas malas, también es quitar todos esos vicios, güey. Malos hábitos, güey, que tengo yo en mi vida. Vicios. Sí, vicios o adicciones que tengo. No sé, lo que sea. Como sea, ya ahorita vimos las diferencias, ¿no? Sí. Y es que el problema en el caso de esto, hay adicciones o vicios, como lo quieran ver, que no te matan de un día para otro. Sí, sí, a eso iba, güey. La mayoría, de hecho, la mayoría no es como que, porque te fumaste un cigarro, te vas a morir mañana, o sea, no. O sea, inclusive, o sea, no sé. Ni siquiera una cajetilla te quita, ponle una semana de vida, no, no se puede ver eso, güey. Pero el problema es cuando ya es por muchos, muchos años. Cuando ya es el vicio, ya es de que. Y por eso también quiero hacer este cambio, güey, porque me he dado cuenta de muchas personas, a lo mejor incluso que me rodean, güey, o que por no cuidarse o por estar en esos vicios, tú, personas que a lo mejor conoces de hace, o sea, hay gente grande y que, pues, ahorita tienen diabetes, tienen, pues, no pueden respirar los pulmones. Claro. Tienen la voz, bien. O sea, por ejemplo, ahorita con el COVID, güey, se supone que la gente que más le afectaba era la gente mayor. Sí. Y ahora imagínate mayor y que tengas problemas en los pulmones porque fumaste toda tu vida. Ah, pues, ahí quedas. O sea, ya no aguantas, o sea, y te fuiste entonces. No podrías ser leyenda. Claro. Si quieres ser leyenda. Pues sí. Ya no fumo. Mejor va a fumar pura muta para ser leyenda. Ah, bueno. Sí, güey. Entonces, pues, es eso, güey, cuidarte desde ahora para no tener enfermedades en un futuro. Sí, cigarro mata, güey, pero no te va a matar ni en tres, cuatro años, güey. Te va a matar en unos quince, güey, cuando tú debes de haber durado otros treinta. Así es. Así es. Y luego, en unos años, en unos pocos años, a lo mejor, ya empiezas a sentir que ya, pues, no puedes respirar igual o así y ya tienes deteriorado todo el guaya. No vas a poder estar a gusto, güey. Claro, güey. Sí, sí. Ya voy a dejar de fumar. Ojalá. Ojalá. Me acabe la cajetilla. Ajá. El más de acá me he hecho uno. Bueno, entonces, eso es a lo que voy. Yo, por ejemplo, con la serie que estoy haciendo, y de ahí igual estaría bien transmitirlo aquí en el podcast. Entonces, es una serie de gente de un proyecto que hizo un youtuber llamado Luzu. Claro. Este, donde se supone que es como cambiar toda tu forma de vida para poder ser mejor persona día a día y quitar todos sus malos hábitos que tienes y estar mejor contigo mismo. Y al mismo tiempo, pues, en el término de comer bien esas cosas, güey, que es donde estamos ahorita, el primo y yo. La alimentación. Pues, sí, es para evitar cosas en un futuro que, o sea, que si seguimos comiendo como comemos, si seguimos como estamos, güey, nos vamos a reservar. Por ejemplo, cualquier cosa te puede cambiar tu chip, güey. Por ejemplo, si dejas de hacer una cosa que te hace daño, va a cambiar, por ejemplo, en que ya eres feliz y siendo feliz, pues, ya vas a tener muchas más cosas por dejar esa cosa, vaya, que te hacía daño. Cualquier cosa puede ser, les digo, está cabrón. Una vida por otra vida. Así es. Sí, sí pasa, güey. Pues, sí, lo recomendable, pues, es no tener ningún tipo de vicio, ningún tipo de edición. Pueden ser, pero pueden hacerlo casual, güey. Claro. Yo ahorita que ya no fumo como ustedes, hubo un tiempo que sí fumábamos igual. Sí, güey, es como dos cajas, güey, la 15 chavas y se pasaba de verga, güey. Sí, dos cajas al día. Al día, güey, no mames, güey. Sí, Juan se echaba cinco, Mario cuatro y aquí mismo tres. Cuatro y media, güey. Ay, ay, ay. Estaba hablando algo bien serio y se van con sus cabradas. Ah, pues, vale, güey, vale, güey. Ahora ya no digo nada, güey. Vale, güey, continúo, güey. No, no, échale aquí, échale aquí. Sí, güey. Son chistes para que no se duerman en el camino. Sí, güey. No, güey, ya me aguanté, güey. Yo iba a darles un consejo bien bueno, güey. Pues, dáselos. Dáselos. Se van a quedar picados, güey. Te van a mentar tu madre, güey. Te están esperando el consejo. Están ahí. ¿De hecho no? Ya levantaron la mano que quieren el consejo. Mira, a veces está chido probar ciertas cosas, ¿no? Claro. Cigarro, el alcohol o lo que sea. Conocer. Pero no te hagas así consumidor frecuente porque pierdes mucho tiempo, pierdes… Y no te das cuenta. Y no te das cuenta y te estás dañando a ti mismo y vas a quedar dañado en un futuro. Y no te digo que las dejes y que digas, wow, porque yo, por ejemplo, decía, güey, ya no quiero tomar alcohol. Creo que eso fue un pedo mío mucho tiempo cuando vivimos en Guadalajara. Y de ahorita me doy cuenta como de, ah, es que está cabrón, güey. O sea, si yo no voy a una fiesta y no tomo, pues sí está de la verga, güey. O sea, y eso lo escuché, por ejemplo, en un podcast que estaba viendo, ya me estoy robando video. A ver, échale, güey. El Roberto Martínez, donde él dice, él habló sobre eso, sobre el alcohol, güey. No, pues, él dijo eso. Si yo no voy a una fiesta y no tomo, no estoy a gusto, no me la paso chido, güey. Sí, mono. Y es que sí, no es como que sea necesario para pasarla chido, pero sí te la pasas más chingón cuando tomas, güey. Entonces, el chiste aquí es que no se te haga algo que sea súper recurrente, que se te haga una adicción, sino que sepas que está allí y sepas que en algún momento Lo controlas. Ajá, te puedes poner una peda bien chida, pero puedes estar dos, tres meses sin eso. Sin tomar. Y ya pasan eso, y ya tomas otra vez porque te gusta, porque quieres, y ya lo haces más de vez en cuando, güey. Y a lo mejor puede haber causas secundarias, se me fue la palabra, por hacer eso, pero pues no queda nada más que acostumbrarte. Fíjate que yo también estaba escuchando a esa madre en donde habla de él mismo y dice que para escribir su libro que tuvo que encontrar un, ¿cómo se dice, güey? Una forma de ser de él, en la que él sabía cómo era, de que le gustaba el desmadre y así, pero al mismo tiempo seguía escribiendo su libro. Fue un balance. De eso en lo que salía de fiesta y la chingada, sacaba ideas y así, pues. Sí, es que el chiste es que esa, a lo mejor, adicción o vicio que tienes no te cause efecto alguno en tus labores principales. Que a pesar de que sí, a mí me gusta la fiesta, güey, me gusta tomar, güey, me la pasa con madre cuando salgo, la verdad, bueno, ahorita pues no se ha podido, ¿verdad? Pero cuando se puede y aunque sea aquí nada más entre nosotros, me gusta, me gusta agarrar el pedo. Pero siempre tengo bien en cuenta que eso no me afecte a mi labor día con día, porque cuando ese vicio llega a afectar lo que es tu vida laboral y es tu cosa principal que tienes que hacer en tu vida, güey, ahí ya es un problema. Pero si tú disfrutas, te la pasas chido porque te gusta y al mismo tiempo tú sabes que al siguiente día tienes que jalar y te levantas, aunque estés medio crudo, güey, lo que sea, pero tienes que trabajar y sigues con esa responsabilidad, no creo que haya ningún problema en tener algo así como un vicio o una adicción, si lo llevas de buena manera. Sí, ahí ya entraría como un gusto, o sea, como darte un gusto, porque al final de cuentas, si lo haces es porque te gusta, porque te, porque quieres y como dices tú, o sea, mientras no te afecte a ti en tus actividades, ni afectes a terceros, o sea, no afectes a tu familia, no afectes a tus amigos, a tus compañeros de vida, o sea, mientras tú cumplas y no afectes, pues adelante. Mientras tú lo controles y no te controle él a ti, no te gane, no te gane, o sea, no es bueno, o sea, no es algo bueno para ti, porque al final de cuentas, que te eches una noche de peda y al otro día a trabajar, al final te va a repercutir en que no vas a rendir igual. Ah, claro, eso uno lo sabe, sí, 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 claro, pero no vas a, o sea, yo no entiendo a la gente que lo hace, por ejemplo, cada fin, y que cada fin se martiriza con eso, ya sabe que es una chinga y aún así no lo deja fin con fin. Y al final de cuentas, eso a la larga sí te puede ocasionar algún problema físico, pues, o sea, pero pues tú lo sabes, o sea, eres consciente de que eso estás haciéndote a tu cuerpo. Vaya. Pero pues sí es un gusto y pues no afecta a tu cuerpo. O sea, si lo llevas leve, si no afecta a tu cuerpo, pues adelante. Oye, ahorita estaba diciendo estupeo. Pero si no, no lo hagas mejor. Estupeo. Estaba viendo por ahí y me surgió una, una adicción que les quería preguntar. ¿Ustedes no son adictos al celular? No. Son de las nuevas adicciones, pero no, yo también. No, no me considero. Bueno, es que depende qué tanto, güey. O sea, por ejemplo, yo que somos influencers, a cierto punto nosotros, aquí es nuestro herramienta de trabajo todos los días a donde quiera que vayamos, güey. O tenemos que subir historias, o yo tengo una propaganda, tengo que abrir mis correos, tengo que ver que todo esto. Más, más bien la pregunta sería adicto a una aplicación. Ah, o a una red social. No, porque, fíjame, acabo de hablar, güey. Es que es el celular en sí, güey. Entonces, yo, yo sé que esto es mi chamba y que siempre tengo que andar checándolo, pero muchas veces por trabajo. Pero voy con, salgo, o cuando hemos salido, y las otras personas que no se dedican a esto, están mucho más tiempo en el celular, güey. Sí. Y yo digo, oye, y si hay un problema, que les hablas y, y están acá. Eh, ¿qué pasó? ¿En celular, güey? O sea, ¿cómo digo? Sí, 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 sí. Yo les voy a contar una experiencia que vi hablando de eso de la adicción al celular. Ahora, en fin de año, fui a comer con mis papás y estaban ahí cerca, estaban unos conocidos. Y literal, estábamos comiendo nosotros, platicando, y en la otra mesa, la mamá y los dos hijos viendo TikTok. En el teléfono. O sea, ni se dirigían la palabra, ni nada. O sea, literal en el teléfono, nada más. Sí, sí, está cabrón, güey. Es que ya están los chamados. Es el problema. Y estamos hablando, como, como dice aquí, o sea, son estudiantes o trabajadores, pero están de vacaciones, no tienen nada por qué traer. O sea, como dices, nosotros tenemos que estar al presidente de correos y cosas así, y estás revisando de vez en cuando. Pero, ¿de vez en cuando? O sea, cuando estás en comiendo o en otra cosa, pues. Pero, primo, se agradece. Porque gracias a toda esa gente que está todo el día allí. Ah, sí, claro. Claro, sí, ganen el teléfono. No todos son así, claro, y menos la gente intelectual que ve y escucha estos podcasts, porque sé que aquí es pura gente que nomás viene a ver contenido. Mira, los que escuchan el podcast ni siquiera están con el teléfono. Están trabajando, están manejando, están haciendo algo y escuchándonos. A lo mejor ahí alguien me ando porno, cabrón, y escuchando el podcast de fondo. También, güey. Está cochando, güey. No te da, no te da algo. Déjate ahí, animal. Déjenlo, estoy escuchando el podcast. Bueno, ya se puso rarito. Entonces, a lo que voy, güey. Es que, pues sí, es gente que gracias a eso está creciendo mucho en internet, pero sí, ¿cuál es la, no sé si una serie o una película, güey, donde explica lo peligroso que es, son las redes sociales, güey. Ah, es una serie, güey. En cuestión de adicción. No me acuerdo dónde lo vi, si fue en un documental o algo así, pero de lo neta, lo que, lo que hacen las aplicaciones y las redes sociales es para que todo el tiempo estés ahí, güey. Claro. O sea, la forma de mostrarte todo que Google. Fíjate que últimamente he estado viendo que cada día es más y más. Por ejemplo, esto ya es escuchado desde hace tiempo, que las aplicaciones te espían o algo así o te escuchan y saben qué, qué es lo que vas a buscar, qué es lo que vas a hacer. Pero últimamente sí está cabrón porque ayer, güey, estábamos viendo un video de Coreano Vlogs de que visitó el hotel Excarat. Y le dije a mi morrita, ¿cuánto costará esa madre? Y ya se mete a Google, güey, y pone hotel. Y el primero que le aparece es el de Xcaret. Sí, sí. Así hasta arriba y nada, así, güey. Sí, güey, gasta como ocho mil anochecillo también. No, como trece mil a la vez. Está mucho más caro. No, depende. Depende de la torre en la que te albergues. Sí, la villa le llaman. Sí, la villa. Sí, yo sí quiero ir, güey. Espero este año ir. Pues estará bueno. Está bien caro. Por si hay Xcaret, si quieres invitar al Team Chilantro, grabar un podcast en tu hotel. Aquí el correo de contacto. Claro. Exacto. Invítenos, invítenos. Bueno, güey. ¿Qué estábamos hablando, güey? ¿Por qué no salimos tanto del tema? Pues de las adicciones, güey. Las adicciones al teléfono. El celular, güey. Sí, esa es la que la mayoría de la gente tiene. Y si mal no me equivoco, casi todos la tienen. Sí, sí. Creo que la gran mayoría de población ya lo ve siempre. Cuando vas en el metro, cuando vas en el camión, ves un chingo de gente con teléfono. O me han cambiado las cosas, ¿no? Antes. O sea, yo aquí en la casa sí soy adicto, güey, pero cuando salgo y veo a gente en la vida real, güey, literal es... O sea, ¿yo soy un bot o qué, verga, güey? ¿Soy un bot o qué? No, pero pues aquí vivimos juntos, todo el día hablamos, güey. Aquí es como que... O sea, te caigo mal. Todo el día nos vemos, entonces... Ya está hasta la madre de ti. Sí, pero... A la verga. Ay, ya se me olvidó lo que ibas a decir, cabrón. No, lo que me refiero es que sí, la gente... Ah, en el exterior. Sí, en teoría es... Se gusta mucho el celular, eh. Bueno, no en teoría. O sea, prácticamente es nuestro trabajo y es lo que tenemos que estar ahí al pendiente todos los días. Y también muchas veces yo cuando salgo es como... Ay, ya no quiero saber nada de la chamba. Sí. Vaya y celular, güey. Ajá. Así la voy yo. Vaya y celular y... Y es cuando te das cuenta que... Yo sí, la neta, cuando voy al rancho es de... Oye, pero ¿cómo han cambiado las cosas en tan pocos años? Ah, claro, güey. Este... Antes los chamacos, güey, eran adictos a los juguetes. Los chiquitos. Menos de 10 años, o yo qué sé. Sí. Iban con la tía, güey, y no, si no me llevo el juguete no voy. Sí, güey. Y ahora con el puro celular, güey, todos en el celular, hasta los chamacos. Sí, güey. Sí, pues a la Navidad también pasó, mi prima también, pues tiene su tablet, su teléfono, y ella se la pasa platicando con sus amigos. Y está culero, ¿no? Sí, güey, y mi carnal también. Es que ya no se te pide por culpa de esa adicción, güey. Pero dejemos este tema a un lado porque es muy extenso, güey. Sí, claro. Y qué otra adicción tienen, güey, güey, qué otra adicción creen que tengan ustedes? Sus ojos. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que tocábamos lo de los videojuegos, yo sí soy adicto a los videojuegos. Sí. O sea, hasta cierto punto, pues también, como decimos, hay niveles. O sea, no tanto. Hay niveles. Que no puedo pasar dos, tres días sin jugar. No, sí, los puedo pasar. Pues me he ido de viaje. Cuando he ido a otro país hace dos años, me iba 10 días. Una semana más. Claro, güey. Yo siento que al azúcar, güey. No a la Coca-Cola, sino al azúcar en general. A las cosas con azúcar. ¿Dulces? No, dulces. Sí, a las cosas dulces. Podría ser. Porque si no estoy tomando Coca, güey, estoy tomando un jugo o algo que tenga dulce. No has pasado unos días sin comer nada de azúcar. Fíjate que antes me pasaba que con la Coca, de que diario era comer y cenar y la verga estar con Coca. Pero de repente hasta asco me daba y o no compraba otra cosa o tomaba agua, no sé. Pero, pues no sé, güey. Fíjate que a mí sí, yo sí puedo decir, bueno, no sé si lo dulce, pero sí a lo líquido. O sea, los líquidos. Yo no puedo estar sin estar tomando líquido. Siempre estás tomando agua. Siempre, siempre agua, jugo. Lo que sea. Prefiero que no refresque agua porque yo sé que sí me da mi madre, pero siempre. Ya anda con su botella de bonafondas, señora. Sí, también. Pero hasta para eso ya se quiere hacer sanitos, ya se compró fruta para hacerse su agua natural. Ah, para hacer mis aguas. Ojalá nos echa a perder. Ojalá nos echa a perder como lo que le dije en la tarde. Y tal vez lo voy a hacer. Termino el perro podcast y voy a hacer mi agua. Sí, no, es que sí. Fíjate que eso sí me he dado cuenta yo todo el tiempo. Yo soy adicto a la salsa, güey. Ah, sí. Y al chile. Ah, cabrón. Sí, güey. A lo picoso, Pedro. Ah, bueno, picoso, güey. Es que eso se escucha medio mal, güey. No, yo soy adicto a lo picante. Si algo no pica, no me gusta. Tiene que picar, güey. O sea, si no tiene picante o no hay una salsa que le puedas poner, no me gusta la como. O sea, sí me lo como. Pero no me sabe igual, güey. Yo necesito que me enchilarme, güey. Necesito que me pique algo. Sí, sí, sí. Algo picoso. No sé por qué. Sí, güey. Ya sea, aunque no haya nada, un chile minare, güey, o lo que sea, güey. Pero, quién sabe que si sí se puede considerar adicción en tu caso, vaya. Sí, yo siento que es más tu gusto. Bueno, porque has estado fuera del país más de... Y tengo que conseguir esta vez a primo. A fuerza. A huevo, aunque sea la Tabasco. Ah, bueno, no entonces. Sí, güey. Sí. Allá en Europa, nada más la Tabasco. Y por eso te dije, te dije la primera vez que un mes con Tabasco en Chevrolet le dije, mira, pues esta me gusta a mí porque es la que me salva en otros países, güey. Es la que sí pica en otros países. Y a mí no me gusta la Tabasco, pero no he tenido esa necesidad de... Sí, no, es que yo sí me salvo. Ya no encuentras lo que pica a la verga ya. A la riata no son adictos. No. No. Bueno, no tiene nada malo. No, no tiene nada malo. También hay unos... Pues ser adictos malo en general. Pues me imagino que sí debe haber adictos o adictos también a la riata. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, puede ser. Al sexo más que nada. Por eso. Bueno, para que escuche más bonito al sexo. Sí. Sí. Pues te van a dar riata del sexo. Vienen a la madre. Pues sí. ¿Qué otra cosa podrían ser adictos? Güey, a los tenis. A lo mejor también se me ha hecho un pequeño problema. Mis tenis, un vicio. Un vicio, vaya. Mis tenis. O sea, como les digo, pues hay niveles. O sea, no es como que... Hay niveles. No, mi dinero me lo gasto ahí y me quedo sin nada. Pues no tampoco, pero sí estaba comprando muchos tenis y ya me calmé. Sí, también. Ya llevo algunos días sin comprar tenis. Dos días. Pero mañana compramos. No, salen en el diecisiete. Ah, ¿qué pasa mañana? El primo se le olvidó decir que era adicto a la cafeína. No, es que es lo que me decían. O sea, sí me gusta mucho el café. Pero hubo una etapa de mi vida. Primo bajo y te digo un café. Me dijiste, sí, me chingo uno, pero pues sí otro. O sea, es que sí. O sea, sí tomo mucho café. Lo admito, sí tomo mucho café. Pero ya tuve que dejarlo por como medio año y no tuve ningún problema. O sea, por cuestiones... Ah, pero sí te gusta un chingo. Ah, no, de que me gusta. Es que pues a mí también se me gustan un chingo los tenis. Sí, o sea, el café podría ser, es lo que sí... Es que, bueno, sí, el café... Es para darle más temitas a esto. Sí, yo sí... Aunque sea más leve... Yo sí me tengo que levantar y poner un cafecito porque si no, no me siento a gusto en todo el día, la verdad. Sí, yo sí. Y siempre les ofrezco y siempre me mandan a volar. No, yo sí, yo sí. Ahorita me va a hacer uno, te voy a tomar la palabra. ¿Qué? Ahí está el café. Oye, y no son adictos a la... Bueno, sí, ya les dije, pero al trabajo, güey, no son adictos. Es lo que te decía que si hay gente va al trabajo. Yo fui adicto al trabajo tres años, güey. Y... Y sí, está culero, güey. Nah. O sea, hasta eso es malo porque pues a mí me... Cuando empecé, güey, hubo un tiempo que sí me vicie mucho a crear mucho contenido. O sea, tenía tres canales funcionando y mis directos, güey. O sea, yo hubo un tiempo en el que subía al canal de vlogs, a mi canal de juegos y a mi otro canal de Kimestuff que subía gameplays todos los días, güey. O sea, subía como unos de 10 a 15 videos a la semana, güey. Como el rep. Ándale. Sí, pero dividido en varios canales, güey. Ese, güey, yo creo que sería un adicto. Bueno, ¿quién sabe también? No sabemos, no lo conocemos. ¿Quién sabe porque no sabemos cómo del trabajo? Sí, 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 no sabemos. Pero sí era... Sí estaba bien loco, tipo de perro. No, a mí sí me gustaría ser adicto al trabajo, güey. Yo sí lo fui un rato, güey. Pero bueno. Y está chido porque, pues... Como que no está chido. O sea, pero sí te acabas, güey. Sí. O sea, dejas de pensar en... Es que todo... O sea, por eso subí de peso tanto, güey. También. O sea, ahorita que quiero hacer el cambio, vaya, veo mis fotos de antes y digo, no mames. Pinche pendejo, pues, ¿qué hiciste? Y pues fue por eso, güey, porque me hice adicto al trabajo. Exacto. Es que todo, como dijimos en un principio, o sea, todas las adicciones, aunque sea al trabajo, al final te es malo. Todo. O sea, para ti te afecta de alguna manera. Por ejemplo, lo que dice aquí. O sea, estaba tan enfocado en el trabajo, en subir, en producir, en subir, que no tenía tiempo para comer. Comía lo primerito que se le atravesaba. Sí, güey, porque no tenía tiempo. Y como al mismo tiempo, pues, trabajas un chingo, te va bien, pues, tenía la posibilidad de siempre pedir de comer, güey. Siempre pedir pizza, hamburguesas y lo que sea. Pero eso fue un problema y eso, por ejemplo, me lo hizo ver mi papá, güey. Me dijo, digo, está bien que se echan 10, porque, pues, literal, güey, yo iba a ver a mis papás cada tres meses, dos días. O sea, nada, no tenía vacaciones ni en Navidad, güey. O sea, porque quería estar haciendo videos, estar haciendo streams, güey, todo el tiempo, güey. O sea, y empecé a subir mucho de peso, güey. Fue lo que más me pegó. Y me dijo, papá, enfócate más en ti, date más tiempo para ti, para cuidarte un poquito más, porque toda la gente que se mata por su trabajo, güey, y está generando mucho, porque a lo mejor también eso es parte de que generes y te guste el generar, güey, porque trabajas un montón. Para eso trabajas, ¿no? Para ganar. Pues, claro, güey. Pero, pues, te descuidas tanto, güey, que al final, cuando ya estás grande, el dinero que ganaste, te lo vas a estar acabando, pues, en un hospital, güey, porque te acabaste enfermo por no cuidarte, güey. Exacto. Entonces, sí, es un problema muy cañón. Es que cualquier adicción. Y hay que tener un equilibrio, güey. Siempre hay que tener un equilibrio. En todo, güey. Y ahorita es como, ok, ya le chame mucho, estoy un poquito más a gusto, ya crecí más, güey, ya, pues, ya tengo trabajada. Gente que me ayuda a trabajar, güey, ya es como una empresa. Ya tengo editores, diseñadores y el pedo. Entonces, ya me doy más tiempo para mí. Y sigo trabajando un chingo, pero, pues, ya me doy mi tiempo para mí. Entonces, pues, ya llevas un balance bien a gusto y eres bien feliz. Es ahí cuando ya aprendes a balancear, güey. Es ahí que te sirven las clases de matemáticas e historias, güey. Claro, sí, de primaria. En la primaria, ¿quién debe ser en la puta vida? No, lo que deberían enseñar en las escuelas, güey, es más sobre cómo, por ejemplo, manejarte financieramente. Las finanzas. Nadie te enseña. Sí, nadie te enseña que debes pagar impuestos. O bueno, hasta donde yo estudié nadie me había dicho, güey. Me tuve que dar cuenta porque... No creo que todavía enseñen en las escuelas. No me lleguen, güey. No me lleguen. No, yo pongo. Entonces, pues, sí, güey. O sea, me danse esas cosas. Pero bueno, ¿qué otras adicciones tienen? Yo sé, trabajo, sí. Mira, fíjate que ya que mis amigos son muy sanos y no tienen adicciones, ¿verdad? Claro. Puse un Twitter en la cuenta de Cilantro Team, que sí gana, por favor, en Twitter. Diciendo, cuéntenos, ¿han tenido alguna adicción, carita? Pero antes de... ¿Han tenido más adicciones, no? ¿De qué, güey? ¿De qué? ¿De alcohol? ¿No has adicto al alcohol, Mario? Bueno, eso de güey sí. Nah. Te lo digo porque vivíamos juntos y salíamos juntos, cabrón. Y yo hasta cierto punto... Pero es que yo ya considero... Yo considero que un adicto al alcohol... Pues es de que sabes qué, el pedo no. Ah, es que hablar de un alcohólico, güey, si es de la gente que toma todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días. Que en su comida se piden sus cervezas. O traen en el carro su pinche botellita o algún pedo así. Y a mí sí, me gusta mucho tomar, güey. Pero solo la hago cuando es la fiesta, güey. Ya después de ahí... Pero era fiesta cada fin de semana, güey. Ah, pero... A eso me refiero, güey. Es que ese güey es adicto a la fiesta porque... Exactamente. Yo creo que yo sí sería como adicto a... Y al alcohol también. Al desmadre. No, y al alcohol también. Pero cuando hay desmadre. Cuando no hay desmadre, ¿no? Ajá. Entonces ya son las dos. Es que si es una, es la otra también. Por eso... No, no hay desmadre. Sí, primo. Porque al alcohol estamos de acuerdo que pues es eso. Ajá. Que todos los días. O quiere o busca. No, necesariamente. Es que como hablamos hace ratito... Hay niveles, güey. Hay niveles, güey. Claro, hay niveles. Hay niveles, güey. Pues a lo mejor un tiempo... Dices tú que eres adicto al desmadre o a la fiesta. Ve a una fiesta, haz desmadre sin tomar. Ah, que no mames. Ah, que me refiero. Sí, no. Ahí está. Ahí está el detalle. Es que no. Entonces son las dos. Es que por ejemplo yo sí acepto esa parte y pues es algo que he querido cambiar este año. Sí, sí, sí. De que sí, güey. Era fiesta y tomar y cada fin... Pero fíjate que eso le ayudó a la cuarentena. A bajar el pedo. Sí. Porque... Ay, sí. Con la cuarentena le bajamos al pedo. O sea, sí me la... Pero ya no como lo hacía de cada fin de semana. Es que sí, me acuerdo en Guadalajara. Jueves, viernes, sábado, güey. Y desde el jueves, hijo de su puta. Desde el jueves. Y el domingo a veces era para descansar o para seguirla. Sí. Sí, no. Al buen tiempo sí que sí. Es que luego te levantas, güey. Tomas una chela y luego te echas otra. Y ya la conectaste, güey. Pero no, fíjate. Yo no tomo si no empieza la fiesta, güey. No me gusta. Ah, sí. No, yo sí. Sí. Bueno, es que también depende, güey. Ustedes luego salían más, pero luego yo sí. Con el primo hasta le decía. Chau, es una chévere. Ya, a veces me acompañaba, güey. Sí, sí, güey. Pero sí, yo era como en cualquier ocasión así. Una chévere. Pero yo ya le bajé a mi pedo, güey. Sí, qué bueno. Año nuevo no voy yo. Sí, año nuevo no voy yo. Ahora sí, vemos los comentarios de nuestros compañeros. Claro que sí. Volviendo al tuit. Tuit contando, bueno, preguntando que si había tenido alguna adicción a la raza. Ya saben que ahí pueden mandarnos sus anécdotas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, Sayersito dice, la adicción a tener que salir a grafitear. Ah. En cualquier momento me daban ganas de hacer un tag en cualquier lugar que estaba. Sí, güey. Siempre era de modo ilegal si no tenía aerosoles o plumones y si no con grasa para zapatos líquidos o crayolas industriales. Ah, no, tú estabas cabrón. Sí, 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 es un problema. Mira, por ejemplo, aquí este comentario que me puso el buen Jesús Alfaro dice, a la miel y a la cajeta, güey, puso otra, se equivocó, pero es cajeta. Y está morro y dice, de hecho, de pequeño tuve que tener un tratamiento porque ya tenía problemas. O sea, y... Es que ves, ya se vuelve una enfermedad. O sea, por... Ajá. Y no necesariamente es en mucho tiempo. Es que rica está la cajeta, güey. Y la miel. No mames, pero imagina. O sea... Llevo un tiempo que comí un chingo de Nutella, güey. Sí. Sí, pero es que hay gente que literal nomás porque sí agarra el bote de cajeta o de miel y... Fíjate que yo en el rancho, güey, si era mancada que había lechera, agarraba a esa madre y me la echaba así. Hace poquito lo hice, güey, con la lechera que vi. Andaba así. Andaba así, pero ya llegó el punto en el que yo sé que ya no quiero más. Sí. Ya, ya, ya. Darle, darle, darle. Pero ahí es donde vemos que una adicción no necesariamente tiene que pasar muchos años para darte cuenta o para que te pegue en la salud. Claro, hay adicciones más largas y adicciones más cortas. Hay cosas que pasan muchos años. Así es. Aquí dice mi compa el Jacobo, la neta, de huevos, yo fui adicto al tabaco y a la marihuana. La primera vez que la probé fue en la escuela, en la nopalera y por eso me dio risa. Porque vivía mi papá de la nopalera, güey, puro pinche marihuana. Y dice, y pues me gustó, entonces tenía 15 años y me ponía bien loco en mi encantón hasta que me cacharon en un viaje. Pero después de tiempo ya no me gustó. Sí pasa, güey. Luego, de los barrios sí, luego sí, muchos chamaquitos empiezan a acabar a fumar, güey. Después le invitan a sus compas, güey. Pues sí. Ah, sí. Ajá. De las dos, el marihuana, el tabaco. Sí, güey, sí, güey. De todo. Es que hay veces que... Es que eso es muy fácil de que se propague, ¿cómo se dice? Es que hoy en día la verdad... O sea, no solo que los fumadores tienen la costumbre de que eres. A quien sea, aunque no fuma, güey. Ah, es que... Y ahí te dices, no fuma, entonces como que es muy sencillo que se reparta. Ajá, y es que hay un dicho que dice que el vicio siempre es socorrido. O sea, que todos los vicios son socorridos. O sea, que si eres tomador o fumador o algo, siempre te vas a topar con alguien. Que un cigarrito. Ajá. O sea, siempre es un dicho, o sea, que se dice. O sea, yo no me gusta. Eso sí, fíjate. Fíjate que se está... Pero sí es cierto. O sea, si lo analizas, tu mismo círculo, tus mismos amigos, tu mismo... Al tú ser consumidor de... Vas a tener otro amigo, otro que también va a ser y va a ser de... Un cigarrito, una chelita o algo así. Yo siento que hoy en día es mucho más fácil tener acceso a cosas ilícitas. Sí, también. Ah, no, ese es otro tema muy aparte, pero sí. Pues sí, o sea, del cigarro. Por ejemplo, antes yo conseguía mota, güey, cigarros, tabaco, coca y las vendía en la primaria. No es cierto, este... Por ejemplo, cuando me entró la curiosidad de probar un cigarro, pues yo andaba viendo qué pedo, güey. Pero pues no, o sea, tenías que comprar los cigarros tu... alguien mayor. Eso sí había cambiado un montón. Yo me acuerdo cuando iba en la prepa, ya en la prepa, era de que los que se sentían acá, los chicos malos... Iban a comprar cigarros. No manches, traigo un cigarro. Que le robé a mi tío, que le robé a mi papá, que... O sea, y era bien difícil porque no te los vendían. Ay, fíjate. Y hoy los niños de primaria ya traen sus cajetillas de cigarros. Me acordé de una que no había platicado nunca, güey. Ya te acuerdas porque yo llevaba... O sea, por ejemplo... Yo llevaba... Ahí te va. Pues para mí me enseñó igual, pues ahí en la unidad, entre todos los chamaquillos que salían, un cabrón mucho mayor. Yo traía cigarros y ya me daba yo desde chiquito, desde ahí empecé. Pero nunca desde... Vicio se hizo ya cuando estaba grande. Pero ahí aprendí, pues, ahí hubo el... Cigarrito. Y luego yo iba a la escuela y tenía un estuche de lentes. Y ese güey a mí me conseguía cigarros, que pues yo no podía comprar. Yo le decía, tráeme, güey, tráeme, que no sé qué. Sí, me llevaba mis cigarritos. Y ahí yo los echaba en mi esto para que según no olieran. Y esa la llevaba a la escuela, güey. Y yo era el Vargas que llevaba cigarritos a la escuela. ¡Cuál es la puta! Sí, güey, que encima es la verga, güey. Ah, o sea, sí. Yo me acuerdo... Y yo me acuerdo que yo ya iba a la prepa donde ya muchos ya... Ya aparentan ser mayor de edad. Y ahorita es bien fácil. O sea, cualquiera le venden en donde sea, consiguen cigarro. Y fuera de andar buscando, hasta cualquier persona te ofrece hoy en día. Yo cuando, por ejemplo, la primera vez que probé la marihuana, güey, fue en Estados Unidos. Y yo ni sabía que el pastel tenía esa mamada. Sí, güey, o sea, y allá es bien normal, güey. O sea, la marihuana, güey. Sí, güey. O sea, imagínate que un día aquí en México sea normal la marihuana, güey. Que ya veas a... O sea, que ya sea legal, güey, como los cigarros actualmente. No creo que nos toque, pero... ¿Crees que no? Puede pasar. No creo. No creo porque la cultura... Es más fácil que legalicen la marihuana a que regresen los babes. Sí, eso no lo dudo. Pero de que sea normal, no creo que lo adopte una sociedad o una cultura como la mexicana tan rápido. O sea, de que pueda pasar, va a pasar en algún momento a lo mejor, pero no creo que nos toque a nosotros. A lo mejor a otras... Vale, güey. Al punto de que sea normal, como en Estados Unidos, de que la venden en ciertas tiendas o en ciertos lugares, los panquecitos y de que vas y entras y te compras uno. Pero es que es algo muy normal ya. Allá. No, aquí en México también. ¿En qué? Siendo ilegal, güey. ¿Qué? En todas las fiestas. Y ya se... Hasta se ve... Hay unos que lo ven mal. Es que hay mucha gente que lo sigue viendo mal. Pero regularmente ya casi en... No sé, cuando me he movido y he ido a lugares... Sí, hay un marihuana. Bueno, sí. ¿Siempre? Sí. O sea, sí que tan raro, que sea muy raro, pues... No, 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 no es raro. Y hay que tomar en cuenta que... O actualmente es ilegal. Pero de que lo adopte la sociedad como en otros países, como... ¿Dónde es legal también en Europa? En Ásterdam. En Ásterdam. En Ásterdam, en partes de Estados Unidos, que literal, o sea... O sea, es normal que te ofrezcan un panqué con mota en la calle. Sí, o sea, en México no creo que llegue a ese punto tan pronto, por la cultura. Sí, pues de hecho todavía hay gente que lo vuelve a hacer mismo. O sea... Lo ve así como... No, mames, ese güey es un marihuana, güey. Pues es que hasta hoy en día, güey, por ejemplo, si vamos a una fiesta y un güey saca mota, yo digo, no, mames, le hablo a la policía, le hablo a los dueños de la casa, sáquenlo. Es que... Ah, no, sí, sí, sí. Sáquenlo. O sea, a lo mejor también es por lo que me ha tocado vivir y porque, por ejemplo, yo he ido a muchos Estados Unidos y también ya lo veo yo súper normal. Sí, tú, por ejemplo, tú sí lo ves normal porque ya es normal y es legal y se puede. Pero así... Sí, son muy diferentes, sí. Todavía. Y de que quién sabe si nos toque, quién sabe. Pero de que va a llegar el momento, a lo mejor sí va a llegar el momento. Ah, cabrón, no, a ver cuándo. Yo también pienso que es por el narco. Sí, güey. Eso de la legalización siento que es por el narcotráfico. De la legalización. No, pues quién sabe, quién sabe, loco. ¿Quién sabe, quién sabe? O sea, fíjate, yo he escuchado muchos podcasts, varios, así de mucha gente que habla sobre todo este tema. O sea, yo lo he probado, güey. Y no... X. O sea, no soy un adicto ni siento que esté mal, güey. Claro. No, no está mal. Pero el pedo es que, a lo mejor por lo que te digo, por como me he movido yo y que voy mucho para allá y a Irlanda y la verga. Yo lo veo bien normal. Ah, pues claro, güey. Pues tú lo ves muy diferente, güey. No, y también hay que tener en cuenta que tienes... Pero aquí en México sí, como tú dices, es muy mal. Es que a lo mejor cuando... Sí, dos años y que tu mentalidad es mucho más abierta que el... Pero es que también la mentalidad cambia antes de probarlo y después de probarlo. Porque a lo mejor... No te creas, güey. Porque si tú le dices a tu jefe, pues jefe, pruébalo. No, pero si la pruebas... Y después ya vas a saber que sí está chido. Yo hablo de uno mismo, vaya, pues tampoco del círculo. Ah, bueno, pues entonces ahí... Pues ya también depende de ti. Sí, depende de ti. Porque puede que a lo mejor haya personas que la hayan probado y de plano digan, no mames, está de la verga, no mames, no hagan eso. Y por eso la ven mal o la siguen viendo mal. Y hay unos que dicen, no mames, saca otro, güey. Y actualmente, bueno, por lo menos en la sociedad mexicana, está mal porque hasta cierto punto está mal, o sea, legalmente está mal. Claro. O sea, legalmente y socialmente está mal aquí. Así lo ven. Aquí, en México. Bueno, así es porque así lo hacen ver. Pues sí, así se ve porque está mal. Porque está mal, güey. Porque está mal, o sea, es ilegal. Pero igual el cigarro. Exacto, pero el cigarro es legal. O sea, está mal visto el cigarro porque es un fumador. Pero hasta en el cigarro, hasta en la cajetilla te advierten que ese producto... Claro, pero ese lo puedes comprar en cualquier esquina y no hay bronca. O sea, es un fumador. Pero también está mal. Ah, no, claro, de que está mal, está mal. También es mal. Está más mal la moto porque es ilegal. Está más mal porque es ilegal, o sea, ajá. O sea, más cantidad de la población lo va a ver más mal. Pero si estará mal, ¿eh? Si estará mal. Pues igual que el cigarro. Pues igual que el cigarro. O sea, igual que cualquier cosa ajena a tu cuerpo. Igual que un chicle. Un chicle, consumir chicles en exceso es malo. Y los venden a cincuenta. Eso era lo que como que no te explicabas bien. De que si está más mal porque es ilegal. No, pero es que yo pienso que el primo se refería a que aquí en México está mal y lo ven mal. Y aunque sea legal, lo van a seguir viendo mal. Porque es ilegal. Pero pues igual que el cigarro. Exacto. Aún siendo legal, lo van a ver la gente mal porque al final de cuentas son cosas que no... No los pueden comprender, pues. O sea, pero igual que el vicio del alcohol. O sea, mucha gente ve súper mal a los que toman porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia con un alcohólico por lo que tú quieras. Así es. Por lo que tú quieras dices, no, es que toma alcohol, no te juntes con él. Ay, es que el alcohol sí está grave, ¿no? ¿Cuántos accidentes no pasan? Es que también a lo mejor por eso no lo hacen legal porque así como el alcohol o el tabaco es... No, es que al final... Es que no es legal, güey, ya. Es que no es legal, sí, porque al final de cuentas es lo mismo. Yo, bueno, mi mentalidad es de que, por ejemplo, la marihuana al final de cuentas sí es legal o no. Ahorita es malo porque es ilegal. Pero si lo legalizan o no lo legalizan, lo van a seguir consumiendo los que lo quieren consumir. O sea, los que lo quieran consumir lo van a seguir consumiendo aunque sea ilegal. En cambio, si ya es legal, lo va a seguir consumiendo. Pero va a haber la propuesta para que más gente lo consiga. Pero va a estar más al alcance. Regresamos a lo mismo del cigarro. Hace unos años era muy difícil conseguir un cigarro para un niño. Oye, es bien fácil. O para un adolescente también. O para un adolescente. Oye, es bien fácil. Es lo mismo que va a pasar con la droga. Sí, pero ya niñen hoy todo el pedo. Sí. Bueno, se supone que todavía deben de pedir dinero, pero también como uno ya está grande. Ajá, es que ya también muchos se van por el cómo se ve. Ya si se ve grandecito, te lo dan, güey, y te dicen así, te demorro. ¿Y sabes cuál es otro problema? Aparte de eso, vas a un semáforo y te venden un cigarro. No te van a pedir la INE, estamos de acuerdo. Ah, pues sí, eso sí también. Estamos de acuerdo. Que son negocios que no están regulados. O sea, son negocios que no están regulados y saben que el cigarro es un negocio. O sea, porque el cigarro es un negociazo para los que lo venden. O sea, porque compran la cajetilla que no sé cuánto compran la cajetilla. De esas 59 ya se vieron. Vale 60 pesos y cada cigarro yo te lo vendo a 5 o a 10. O sea, le sacas lo doble. Le sacas lo doble. Es un negociazo, por eso también se vende tanto. Y por eso lo consigues en donde sea. Y en Estados Unidos no creo que haya un semáforo o un güey ofreciéndote mota. ¿O sí? Ni idea. ¿Quién sabe, güey? Yo ahí sí no. ¿Quién sabe? En Estados Unidos yo creo que sí, güey. Sí. Bueno, hasta cuando fui a Nueva York, según yo tenía entendido que Nueva York no era legal, güey. Y después me di cuenta que sí. O sea, es ilegal con los que te venden motor. ¿Tú te conté esa, güey? Sí. Sí, güey, que a todos, cuando fui a Nueva York banda, pues vas por tú, por Wall Street. No, por Wall Street. No, por... Por... Donde están todas las pantallas, güey. Donde están las pantallotas, sí. No me acuerdo cómo se llama, güey. También a mí se me fue el número ahorita. A ver, ahorita lo busco. Bueno, por ahí... Y entonces estaba un vato ofreciendo marihuana, güey. Y decía, güey, güey. Y me dio a mí, güey. Y me dijo, muta. Mucha. Sí, güey, lo, lo, lo. Se me vio los mexicanos, güey. ¿A poco no me dijo... ¿Por qué no me dijo en japonés, güey? Porque no sabía cómo. En Times Square. Ya después... Ah, en Times Square, sí. Sí, en Times Square. Y después en la noche, güey, se ponían carritos, güey. Muchos carritos. Muchas camionetitas. Vans. Como food trucks. Ándale. Parecidas. Y vendían gomitas, paletas, churros. Todo lo que hiciera marihuana. Con wit. Todo con wit. O sea, todo, 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 todo. Y era como... Ah, caray, que según yo aquí era ilegal, güey. Pero no. Ya me di cuenta que, pues, sí, se ponen así en dos lados. Me llevo todo el carro, le dijiste. Bájese la, güey. Así es el carro. Y si estaban buenas, güey. No, sí me compré unas gomitas. Sí, porque hasta cierto punto, pues, me gusta de repente probarlo. Sí, pues, a ver. Sí, me duerme. Sí, te tomaste esos y adiós, bye. Sí, adiós, bye, güey. Sí, estará. Y voy a dormir. Bueno, probé un chorrito de... A ver, cuando vean, ya tengo una nueva meta. Ir a Times Square. No, vamos a Los Ángeles, mejor, güey. Ir a Times Square. A Long Beach, güey, donde estoy a la playa de gente. Y echarme unas gomitas. Uy, sí, al pie. Ah, sí, al pie. Está cabrón, ¿no? Yo quiero ir al pie de Santa María. Bueno, bueno, esas adicciones de las que estamos hablando ya, gente, cuando se metan en ese tipo de cosillas, a nosotros nos ha tocado experimentar con amigos que tienen adicciones luego hasta ciertas drogas por... En las fiestas es muy común. Claro, claro, güey. Y más con nosotros hemos ido a festivales. Hemos conocido a mucha gente como de, ¿qué pedo con este vato? Y después te cuentan y es como de, híjoles, no, no, mano. O sea, tengan mucho cuidado con eso, gente. No está mal experimentar. Yo soy una persona que me gusta mucho experimentar y probar. Probar, conocer. Por eso, cuando he ido a Estados Unidos digo, bueno, pues, aquí es legal, aquí no pasa nada y por algo es legal. A ver, ¿qué pasa? Como el alcohol, ¿no? Claro, claro. Pero, pues, no, o sea, tener tus medidas y darte cuenta que, pues, bueno, por... Y una vez, ok. Pero ya que lo hagan tan recurrente como muchas personas que, pues, yo he conocido a lo mejor, güey, que... Sí, que ya son... No, es que al final de cuentas... Sí, es un problema, pero tengan mucho cuidado con eso. Al final de cuentas, ahí ya la adicción es lo que mueve a la persona y es donde ya... Sí, ya no puede sostenerse sin ese... Hay que prepararse para tener los huevitos de decir... De si vas a decir... Ah, no, pues, voy a probarlo. También de... Ah, no, pues, no voy a probarlo. No, pero sí. Tener en cuenta que... Ah, pero eso y... Y eso ni eso. No, no lo recomiendo a nadie ni que pruebe nada ni nada por el estilo. No es necesario para vivir. No lo necesitan. O sea, si se pasan de curiosos y si son muy curiosos y quieren probarlo, pues, bajo su responsabilidad. Y analicen bien, bien. Y analicen todo, todo, todo. Pero si no lo necesitan y no... O sea, es un consejo para muchos porque... Fíjate, hace poquito se puso bien tenso un stream mío, güey. Sí. Bien gacho porque... Llegó un seguidor, ¿no? Y me donó, güey. Me donó estrellas. Este... Y me dice, bro... Saludo. Este... Mi novia que acaba de morir por una sobre dos y... Y pues, todo el chat se dio cuenta porque fue una donación y todos nos quedamos como de... A la verga. Sí, qué pelo. Ja. Y pues, yo no sabía qué responder o qué decirle, güey. Era como de, bro, pues, mucho ánimo, güey. Este... Estarte un poquito tranquilo. Sé que no es algo fácil de asimilar y lo que sea. Y luego me volví a donar, güey. Dice, bro, yo hice lo posible por alejarla de... De sus vicios y que no sé qué. Y yo, pues, ahí dándole como que chido, ¿no? Y yo me sentí bien bonito porque la comunidad de Team Cilantro qué bonita es porque... Apoyando. Sí. Yo le dije, bro, aquí puedes hablar con quien quieras del chat y te va a hacer plática, bro, para que te relajes un poquito, para que te sientas mejor. Y todos los de chavos, sí, compa, aquí estamos. Lo que decís, es que publicar, güey, aquí. Todos bien buena onda. La verdad, qué bonita comunidad tenemos en realidad. Así es. Y dénse cuenta de, por ejemplo, esas pequeñas cosas que yo he conocido gente en la vida real que sí tienen un problema con... Sí, ya no está chido. Y digo, güey, no, 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 ¿cómo van a caer en eso? Es cuando ahí ya también no solo te afectas a ti, sino ya también afectas a todo tu círculo, tu familia, tus amigos. Sí, te dan cuidado con eso, con la depresión y esas cosillas, porque sí son cosas muy delicadas y atiéndanse, psicologuillo o algo. Sí, sí, sí. Es malo. No está malo. No está de más. Como les dijimos en un principio, o sea, nada es bueno en exceso, nada. Nada. Sí, en ese aspecto... Pero solo en exceso es bueno. Todo con medida dijera tecate. Sí, y eso... Sí, bueno, efectivamente. Sí, pero si les digo esto, bueno, es porque sí, yo he visto mucha gente, a lo mejor hasta incluso gente que estimaba mucho, amigos antiguos, así que he visto que han caído en esas cosillas y que los ves ahora y los ves de la chingada, que no le echen ganas en la vida y están metidos en un vicio, una deuda. Así, y es como... Se hunden más todavía. Te da agüite por esa gente. Entonces, recapaciten, piensen bien las cosas, piensen bien todas las consecuencias también. Si quieren probar algo, analicen todo. No, no, no más. Ah, pues a ver, no. O sea, todo, 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 todo bien y no caigan en eso. O sea, está muy mal. Mejor. No lo necesitan. Sí, tengan mucho cuidado, también tengan cuidado porque pues a veces luego está fácil. Aguas con las amistades. Aguas con las amistades. Aguas con las amistades. Aguas con las amistades. Porque se siente chido. No pasa nada. No pasa nada. Y luego tú ya no sabes y dices, ah, pues sí, no pasó nada, pero pues después dices, a ver otra vez. Sí. O no sé y no, tengan cuidado con eso. Hay veces que las amistades son una muy mala influencia. Cuídense mucho. Sí, escojan muy bien a sus amigos, gente. Yo siempre he tenido eso bien en claro y por eso a veces somos tan poquitos y lo que sea, pero los amigos que tengo son porque son amigos, o sea, que se cuentan con los dedos de la mano y te sobran dedos. Claro. Y porque tú sabes, con ellos todo está bien, no tienen nada malo, o sea, no son malas amistades, malas influencias. Malas influencias, como pues sí se puede identificar, luego luego sí se ve el tipo de persona con la que conoces. es que cuando ya estás enrollado con alguien como amigo o como lo que sea, te ciegas tú mismo. Ajá, no te das cuenta, pero no quieres aceptar la realidad. Pero sí puedes darte cuenta. O sea, es que sí lo ves, o sea, de que lo ves, lo ves, pero no lo aceptas tú. O a lo mejor ya se te hace un hábito que ni cuenta te das. Sí, Aprendan a decir que no también. Sí, muy importante, porque yo también luego a veces era como de, me invitaban siempre los amigos a tomar, cuando tomaba un chingo a la cara. Sí. Pero pues qué fácil es poder decir que no, pero a veces tú no te das cuenta porque te empiezan a decir, ah, no vas a jalar, qué culo, no sé qué, y pues te dejas llevar por eso, pero tienes en cuenta que un amigo de verdad, si le dices, no, no puedo, no quiero, no quiero tomar en esta ocasión porque he tomado mucho y hasta tú mismo te controlas. Claro. O no, simplemente no quieres, el amigo que es tu amigo de verdad, no te va a dejar de hablar por eso, o sea, es una tontería, él sabe que tomar a veces y en exceso está muy mal. Sí. Entonces, pues, un amigo de verdad, ahí va a estar siempre, tomas o no tomas y fumas o no fumas y haz algo con él. Bueno, una organización de jóvenes, yo creo que por ahí vamos cerrando ya, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Fíjate algo que también preocupó mucho es que mucha raza en el tweet decía que es adicto a la paja, ¿eh? Sí. Sí. Sí pasa también. Es normal, pero todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Sí, ves a ver que ya está más roja que nada. Sí, ya no te va a funcionar cuando sí lo que quieras necesites ocupar. Cuando lo necesites, cuando quieras tener hijos, te va a quedar mal, güey. Ya no vas a poder tener hijos, ¿eh? Así es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A poco eso se puede? Sí, Ahorita empiezo a la verga. A lo mejor me voy a jalarme, güey. Nos vemos. Sale chabones. Cuídense mucho, gracias a los chavos el día de hoy. Estuvo bueno, interesante todo esto. claro. Reflectivo. Déjanos acá abajo en los comentarios qué temas quisieran. Déjanos sus temas porque no saben cómo batallamos y tuvimos que sacar Tenemos que decirlo al principio del podcast definitivo. También recuerden que si llegan a este punto y están en spot y pongan una historia, etiquetan allí. Ya vamos a manejar bien el Instagram. Etiquétenos a todos y también al team, al podcast, al Instagram. Al Instagram, al Twitter, a todos lados. Pueden mandar su sugerencia, sus quejas. Todo, temas, todo. Comenta además también. También para ver qué compran ustedes, para ver si compramos algo. Entonces, por ahí les encargamos eso. Gracias por escucharnos, compas, sus redes sociales. Claro que sí, Juanjo de Juegos, en todos lados, ahí búsquenme y síganme, por favor. Así es, el Primo Jocé, en todas mis redes sociales, igual, igual, igual. Mario TQ, en todas las redes sociales, ya saben, síganme, follow back, siempre. A Kim Aguilar, en todos lados, gente, buscan Google, ya saben, en todas las redes sociales, los canales, las páginas de Facebook, los vamos espectando por allí. Y sigan a las redes del Team Cilantro, arroba Cilantro Team en Twitter, arroba Team Cilantro, oficial, en Instagram. Y pues ahí nosotros vamos a estar respondiendo historias de ahí también. Así es, así es. Para que la chequen y estén directivos. Gracias por escucharnos un día más, y nos vemos el próximo domingo, ¿no? Dale, ¿Cómo no? Te quiero ver el próximo domingo. Ah, bueno, antes de terminar, un saludo a los Cilantro de Oro, que ya nomás quedan dos, güey. O sea, esos dos, un saludito a los dos Cilantro de Oro que aún siguen por acá. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Yo quiero saber quiénes son los que quedan, la verdad. A ver. Esos son fieles. A eso les voy a mandar la primera merch del canal cuando salgan. La primera merch del canal cuando salgan. A la verga. A la verga. Si alguien duró todo el tiempo que lleva la página, sí se los merece. Sí, cómo no. Que no haya cancelado, porque ahorita muchos van a escuchar. Claro. Van a decir, hoy yo renuevo. No, la verdad. Es el Charlie Tower y el Justino Bautista. Ah, qué los dos. Son los dos más viejos, incluso. Ahorita son los dos más viejos. Pues, quién sabe cuántos años están de tener, pero sí llevan un buen rato. Sí. Sí. No, todos están jóvenes, tranquilos, todos están jóvenes, no se preocupen. Aquí me es así porque va a cumplir años. Porque como cumple años mañana ya se siente viejo, pero no están jóvenes, están jóvenes. Muchas gracias, gente, cuídense, muchas más en el próximo podcast. Esto fue Cilantro al Aire. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye.